Para mandar un mensaje en Moodle nos dirigimos al bloque navegación y pulsamos sobre mi perfil y una vez dentro sobre mensajes. En la zona central aparece el desplegable panel de mensajes donde por defecto aparece una de estas dos opciones mensajes sin leer o contactos y a la derecha un buscador con las opciones avanzadas que te ayudarán a localizar cualquier contacto o mensaje que hayas enviado o recibido en Moodle. Para hacer una buena búsqueda es recomendable introducir el nombre o apellidos del usuario. Una vez localizado dicho usuario podemos añadirlo a contactos, escribirle un mensaje o ver los mensajes que hemos recibido de dicho usuario. A su vez en el desplegable del panel de mensajes podemos seleccionar las conversaciones y notificaciones recientes o los usuarios que pertenecen a un curso en concreto. Si pulsamos en mensajes en foros situado en el bloque de navegación, en mi perfil, podemos consultar nuestros mensajes y los debates comenzados.